¡Aplausos! Pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán, serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde de cerca la mañana brille el mar. Forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Muchas gracias. Gracias.